Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mi me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mi me libertó El me libertó, el me libertó Rompió la escadena y el me libertó El me libertó, el me libertó Rompió la escadena y el me libertó Y a su nombre Alabado sea el Señor Hay poder en la sangre de Jesucristo Santo, santo, santo es el Señor Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mi me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mi me libertó El me libertó, el me libertó Rompió la escadena y el me libertó El me libertó, el me libertó Rompió la escadena y el me libertó Ninguna religión pudo cambiar mi ser Porque la sangre de Jesucristo a mi me libertó Porque la sangre de Jesucristo es algo pudo ser Conviertete a Él, conviertete a Él, conviertete a Él y salvo serán Conviertete a Él, conviertete a Él, conviertete a Él y salvo serán Aleluya, hay poder y Cristo Jesús, porque la vida es la alabanza de su pueblo Y todo lo que recibe a la región en esta noche Ninguna religión pudo cambiar mi ser, pero la sangre de Cristo, esa lo pudo ser Ninguna religión pudo cambiar mi ser, pero la sangre de Cristo, esa lo pudo ser Conviertete a Él, conviertete a Él, conviertete a Él y salvo serán Conviertete a Él, conviertete a Él, conviertete a Él y salvo serán Llegar siendo yo quiero estar Yo quiero ser primero, yo quiero ser los primeros Los primeros serán los dos, yo no me quiero quedar Los primeros serán los dos, yo no me quiero quedar Llegar siendo yo quiero estar Yo quiero ser el primero, alabado sea el Señor Y a su nombre, Santo sea el Señor Gloria a Dios Y en el cielo yo quiero estar, yo quiero saber como ero, yo quiero saber como ero, yo quiero saber como ero, hay los primeros de la boteo, yo no creo que la, los primeros de la boteo, yo no creo que la, y en el cielo yo quiero estar, yo quiero saber como ero, 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 yo Yo quiero ser primero, los primeros serán postreros, yo no te quiero quedar, los primeros serán postreros, yo no me quiero quedar, en el cielo yo quiero estar, yo quiero ser primero, que en el cielo yo quiero estar, yo quiero ser primero. Que en el cielo yo quiero estar, yo quiero ser primero, que en el cielo yo quiero estar, yo quiero ser primero, que en el cielo yo quiero estar, yo quiero ser primero, que en el cielo yo quiero estar, yo quiero ser primero, los primeros serán postreros, yo no me quiero estar, 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 No me quiero quedar bien en el cielo cuando me quiero quedar Yo quiero seré primero en el cielo cuando me gustan yo quiero ser primero en el cielo primero en el cielo yo quiero ser primero cuando me gustan Deja el perseverante vivir Con nosotros mi hermana, amén